Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas, otra semana más. Servita Rodolfo, ¿cómo están? Qué gusto verlos. ¿Cómo les va? Aquí, ¿cómo les va? Feliz tarde. ¿Cómo están? Hoy sí, feliz tarde. Sí, como cosa rara les contamos que estamos grabando en horas normales, en horas hábiles, en horas decentes. En horas de personas comunes. Sí, exactamente. Hoy no estamos tan vampiros como otras veces. Sí, entonces que no les extrañe si durante el programa pues escuchan un poco de ruido de tráfico, alguna ambulancia por ahí. Exacto, motos. Ya lo extrañaban, yo lo sé. Sí, motos o alguna maltratada de algún percance que hay ahí por la esquina, ¿verdad? Que nunca faltan. Cabal. Sí, es la mera hora también. Sí, exacto. Estamos entrando a hora pico casi. No me suena a dos. Ah, no, a dos de la tarde no. Estamos grabando a las dos de la tarde un martes. Entonces no, no es tanto lío de tráfico, pero bueno, ahí se va a ir escuchando algún ruidito. Alguna bulla. Ajá. ¿Y qué tal? Sí, sí, sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Pues yo bien, la verdad que esta semana la sentí pesada porque me tocó irme para Shela. Me fui a Shela dos días y después a amasarte otro día y de regreso. ¿A pasar frío y después calor o cómo? Sí, cabal, primero frío y después calor, pero en realidad nunca hubo frío. ¿Cómo así? O sea, el frío nunca existió. El plan era que hubiera frío y calor, pero solo hubo calor. Solo calor en Shela. Solo calor en Shela. Hablando de fin del mundo y apocalipsis, ustedes, que haya calor en Shela es bastante... Estaba complicado. Eso es bastante... En la nochecita se empezó a sentir el frío como que si hubiera sido tipo dos de la tarde. Ajá. Pero durante todo el día, qué calor era el que hubo. Y eso que pegó una lloviznita ahí que medio tuvo que haber refrescado un poquito porque sí había calor. Como dijiste hace rato que era el calentador de Dios. Ah, no, pero eso es mazate. Mazate en la lengua es el calentador de Dios. Ah. Pero es que esa vaina llueve caliente. Esa vaina como que Dios dice, yo quiero bañarme un poquito con agua caliente y ahí cae toda la agua caliente. Hasta te nebulizaron. Cabal, que uno cree que cuando sale va a sentir aquel respiro de aire fresco donde es fregado, va a sentirse aquella nebulizada de pura tierra. El golpe de calor es duro. Sí, duro y peligroso. Estuvo bueno. La verdad que son buenas anécdotas las que uno se echa ahí. Yo sigo fascinado con Shela. A mí me fascina. Pasamos, tuvimos el gusto de irnos a comer por ahí cerca del hotel donde estábamos. Ajá. Cuando veníamos de regreso estaba bien vacío y la calle, la calle es antigua y miras ese punto callejón así a lo lejos, una luz negrita y digo, a mí, peor a mí que me entiendes a nostalgia de antigüedad. Yo digo, qué engasado. Voy a ver si podemos poder ir que nos pongan la foto aquí. Y acabo de tomar una foto a ese callejóncito. ¡Hala, qué chulo! Sí, estaría bien esa foto de Shela. Te echaste la luna de Shela Juega y completito. No, yo me la he hecho desde que voy en camino. Para la linda morena que... No, no te abandono, ¿no? Ahí andaba con vos. Ella sí andaba conmigo. Casi por los perros de la calle, pero no. Vale, 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 vale. Pues fíjense que hoy, cuando estaba revisando mi Facebook, dentro de las cosas que Facebook te anda recordando, que algunas uno ni las quiere recordar y el Facebook... Necio, ¿verdad? Recuérdate y uno ahí con la nostalgia. En lugar de recuerdos decía, debía decirle limón a la herida. Ajá, sí, exactamente. Prepárate. Sí, hombre. Sí, Facebook debería advertir, habrá recuerdos sensibles. Ajá, cabal. O cuando uno hace una publicación, debería poner ahí qué tipo de contenido es, ¿verdad? Porque así al otro año, Facebook te pregunta antes, ¿quieres que te recuerde tal cosa? ¿Quieres que te recuerde de etapa romántica? O aquel otro que dice, el video contiene material violento. Ah, sí, de verdad. Este recuerdo contiene material nostálgico. Altamente nostálgico. Lo abres bajo tu... Bajo tu responsabilidad, sí. Y abajo el consumo de este producto. Bueno, pues la cosa es que no, el recuerdo esta vez era alegre, era bonito, me causó ilusión porque me estaba recordando que hace un año habíamos llegado a 100 seguidores. Cabal. Imagínense. Y llegamos ahorita a los 552. Sí. ¡Hala, qué bien! Sí, ahí vamos. Qué bueno, muchísimas gracias. Como siempre, como cada programa. Sorprendente. Gracias a las personas que se suscriben, a las personas nuevas que se suscriben, gracias a las personas que se mantienen y que no se des-suscriben. Cabal. Principalmente esos. Gracias a las personas que siempre están escuchándonos, viéndonos, a las personas que nos comparten y a las personas que nos comentan que siempre nos dejan ahí su tip, ¿verdad? Siempre nos dejan ahí su huella y nos dejan ahí su recuerdito que nos hace mucha ilusión. La seguidora anónima tuvo un, no sé qué problema tuvo, que se le atrasaron algunos programas, pero ya se puso al día. La vi viendo el de los zombies la semana pasada. Ah, muy bien. Ya no tardan en mandarnos algunas correcciones y algunos consejos ahí para que nos comportemos. Mientras se averigua, le estamos mandando un saludo muy cariñoso. Sí, muchísimas gracias. Sí, si quieren le echamos la lectura de los primeros dos comentarios y ya nos vamos. Muy bien, muy bien. Ahí. El primero de Marianela Alvisures dice, buen programa. Yo dejo de ser zombie después de la tercera taza de café. Qué bien, qué buen comentario. Cabal. Y, por supuesto, nuestra queridísima Ana Asturias, que dice, buenas tardes. Le tocó una cita, pero dice que por eso no había podido escucharnos tan temprano, solo que se puso a escucharnos acompañada de su almuerzo, dice. Como siempre me reí de los zombies y de imaginarme toda esa condición y que se quedó con antojos de los elotes locos, como siempre, 100 puntos, dice. Ah, muy bien. Es verdad, es verdad que tiene que ver zombies con elotes locos, pero estuvo excelente. A mí me gustó ese detalle de cocinando con Rodolfo y creo que de vez en cuando en el programa deberíamos tener ahí una recetita de algún plato típico o de alguna comida que sea muy guatemalteca y que Rodolfo nos explique ahí cómo se prepara, ¿verdad? Y de paso, pues nosotros, Aaron y yo, aprovechamos el... El bug. Ajá, exactamente. Un caldo de marisco. Sí, y también en producción dice que también ellos aprovechan... Ellos aprovechan ese desfase. Ajá, exactamente. Cabal. Así es que el... ¿Cómo se llama? ¿Qué te parecería ser un caldo de marisco? El delantal de... Bueno, no sé si se podría hacer en el programa. No, porque no. Estábamos hablando de comidas así un poco... Bocadillos, bocadillos. Yo lo que quiero es que reacciones y te haces la loca. Pues eso, le vamos a volver a poner el delantal a Rodolfo y que nos siga cocinando. Sí, unas tostaditas. Unas tostaditas, por ejemplo, que nos explique qué son las tostadas. Le ponemos frijolito, guacamole y salsita. Sí, hasta ahí. Buen punto, fíjate. Muy bien, muy bien. Es de enchiladas también. Es que eso no le hago. Pero las enchiladas son las que llevan la remolacha, ¿verdad? Sí. Ah, no, entonces no. Mejor mixtas. Ah, esa ya es otra cosa. Sí, esa ya es otra cosa. Pero salen, pero salen. Vamos a ir. Ahí habrá muchos programas. Si alguien quiere ver cómo Rodolfo prepara algo de comer, por favor, que nos digan también. Sí, sí, que le pongan retos. Que le pongan retos, ¿verdad? Sí, al rato le ponen uno bueno. Le podemos hacer un programa desde la cocina y él echando la cocina ahí. Pues sí. Sí. El cabal que está cerquita. Cabal. Muy bien. Cabal que sí. Entonces sí, empezamos el programa de hoy, que es especial para mí. Ah, sí. Porque déjenme contarles. Hoy venimos solo de mirones. Yo creo que este día, el 29 de agosto, es el Día del Gamer. Ajá. Es el Día Internacional del Gamer. En realidad no hay ningún hito histórico que uno diga, por eso es el Día del Gamer. No, simplemente una revista sacó que ese día debería ser el Día del Gamer y se quedó. O sea, como sucede con los videojuegos, no tiene que haber algo en específico para que sea algo especial. Y Aarón diría, es que el Día del Gamer es todos los días. Cabal. El Día del Gamer es todos los días. Sí, siempre cuando haya cariño para el game. Cabal. Y lo peor es que es el día que más espero, que ni mi cumpleaños no espero tanto, la verdad. Es mi cumpleaños, yo creo que de verdad yo lo paso por algo. Bueno, si hay algo bueno y si no también, pero a cambio el Día del Gamer sí me gusta la atmósfera de ese día. La dinámica que sea. Ajá. Y en base a eso es que vamos a sacar este programa hoy. Ay, ay, ay. En base a la historia un poquito de videojuegos y que son... Y para desmentir el mito de que los videojuegos ponen violentas a las personas. Si no, mírenme a mí. Yo no soy violento. Es todo lo contrario. Cabal. Yo vivo de mi manera con amor. Eso es relativo, vos. Un día estaba yo de visita en una casa y un niñito como de cinco años estaba jugando. Estaba jugando aquel de que hay unos gángsters robándose carros y que... Ah, GTA. Ajá. Y que cuando logran capturar a uno, lo bajan del carro, lo ponen en la pared y ¡pa, pa, pa! Y se lo traen a mí. Pues tal que el niño... ¡Pa, pa, pa, pa! Y en eso se le acabaron las vidas, ¿verdad? Y se acabó el juego, ¿verdad? Y el patojo hacía algo... Pero no sé, el patojo como de cinco o seis años, si era chiquito. Deja caer el control. Cuando yo sea grande, voy a ser ladrón de carros. ¡Qué buenísimo! ¡Santo Dios! Se había metido en el juego el patojo. Ah, sí, es que mira, pues, los juegos sí han cambiado un montón, o sea, desde antes para ahorita ya los juegos ahora son una chula de juegos, o sea, ya no es lo mismo. Es que ahora es una realidad virtual, pero a mí, háblame de... Yo de verdad, como mencioné en algún juego, creo yo, yo me quedé en Pac-Man. O sea, yo jugué la tablita aquella de ping-pong, que eran dos líneas, y la pelotita iba subiendo y vos subías con las flechitas y ibas subiendo y bajando. Eso era el Atari. Ese era el Atari. No, ese era el Pong. Lo que pasa es que, mira, pues, lo que pasa es que en la historia, la primer consola que salió con ese juego, ese que se llamaba Magnavox Odyssey. Ese, sí. Ese es el primero que salió, pero esta no era el Atari, fue el que le copió la idea. Sí, pues. El problema es que esta Magnavox Box no salió de Estados Unidos. Ajá. ¿Qué era? ¿Qué eran? Estas dos cositas, estas dos líneas que las movías con unas perillas que le girabas para un lado y para otro y subía y bajaba. El mío era para la quita. Ajá, va. Pero, ¿qué pasa? Estas consolas te traían una cosa de... No sé cómo se llama este papel transparente. Ah. Que lo pegabas en la pantalla, entonces ya te imaginabas que estabas jugando ping-pong o tenis. Sí, pues. Atari. Esto era como un acetato, digamos. Ajá, exactamente, un acetato que lo pegabas y ya con los colores del acetato ya mirabas las cositas moverse. Sí, pues. Eso era el Magnavox Odyssey. El problema es que Atari se dio cuenta y ellos empezaron a hacer el suyo. Ellos ya le pusieron palanquita al asunto. Ya le pusieron más cariño. Fíjate vos que el... ¿Cómo se llama? Yo tuve... No tuve el Magnavox. Yo tuve el que siguió el... Ajá. Que era un poquito ya más sofisticado. Traía... Según ellos, traía cuatro juegos, ¿verdad? Traía tenis, traía ping-pong, traía squash y traía uno... Cabal. Uno que era solo para practicar, ¿verdad? Ajá, ajá. Y jugaba... Ese lo jugaba solito. Era de palanquitas. Y para conectarlo a la tele, te tenías que meter en el... En la cosa de la antena. En la cosa de la antena que venía especial para que... Ajá. Que la pudieras conectar sin quitar la antena, sino que entraba, ¿verdad? Ajá, ajá. Entraba en los tornillos. Y ese adaptador tenía una palanquita que decía cable y juego, ajá. Tenía que estar en el canal 3, porque si no estaba en el canal 3, no servía. Y con esa palanquita lo... Hacían los movimientos, ¿no? No, desconectabas el canal. Ajá. Desconectabas el canal para que pudiera entrar en el juego. Y ese ya no traía el acetato. No, ese ya no. Ajá. O también el acetato es probable que... Como los comprábamos usados después de aquí, era probable que el acetato se perdió en el camino. Pero el mío era blanco y negro. Pero ella traía sonidito cuando pegaba con la pelota. Puc, puc. Va, ese sonidito, ahí es donde diferencias quién fue primero. Porque el que yo te digo, el de Magnavox, no traía sonido ni nada. No, pues... Eso solo era la imagen moviéndose. Ajá. Ajá. Después que a Tariff el que ya le metió sonido. Pero entonces era aburrido porque no tenía marcador. Entonces no sabías quién iba a ganar. Ajá, exactamente. Ahora el otro, el que ya tenía sonido y que ya no traía acetatos ni nada, ese ya te traía marcador arriba y la grande y la... Que imagínate... Ese fue el de los primeros. Yo me gané un Atari hace muchísimos, muchísimos años cuando estaba Belsau todavía en Guatemala. No me recuerdo por qué, pero me gané un Atari y ese juego era el primerito que venía con esa palanquita. Ah, pero el Atari ya venía con cassettes. Ajá. Esa fue... Ahí fue donde empezaron a hacer lana estos cuates cuando el aparato se volvió de cassettes y ya no era solo de que jugabas ping pong, sino que podías jugar... Ajá. ...con las limitaciones que sea, pero ellos ya vendían un... Sí, y es que recordate que el Magnavo salió en 1972. Ajá. Ya no me compraron Atari. Yo ya voy para los 33 y todavía quiero más juegos. Mi primo Hugo Leonel tuvo Atari y mis hermanos también, pero mis hermanos como son más patojos, creo que empezaron con el Nintendo. Ajá. Pero mi primo sí tuvo Atari, me acuerdo re bien, que él fue la primera vez que oí un Atari en una casa. Va, imagínate, y esos eran juegos que fueron prácticamente los primeros videojuegos que salieron en la historia. Sí, pues. Y que eran, la verdad, es que era una diversión para ese tiempo que no tenías nada que hacer ni ver en la tele, porque en realidad el cable no es como que te ofreciera maravillas también. Ajá. Es que no había cable en ese entonces. Había antena, había antena. Ah, bueno, había una antena que te daba como dos canales extras, creo yo. Pero antes del cable, la tele era mucho mejor. Tenías mucho más, mucho más variedad que ver que cuando entró el cable. El cable entraron con 80 canales, ustedes quieren, pero no había nada que ver. No. Solo para hacer zap y servizo, vamos. Pero es que fíjate que no, no es que tengan nada que ver. El problema es que hay tanto que ver que no escoges nada. Es como Netflix ahora. Es que yo creo que hay un intermedio. Hubo un momento en que el cable sí tenía una variedad de oferta, pero como después empezaron a vender la televisión, entonces empezaron los canales. Los premiums. Exacto. Empezaron a vender el producto por canal. Entonces vos ya pagás el no sé qué, pagás el HBO, pagás el Paramount, pagás todos los canales. Pagás los deportes, pagás todo lo pagás. Entonces el cable ya no tiene mucho sentido porque si no tenés los canales pagados. Pero eso es actualmente, pero cuando vino el cable, empezó esa onda de que uno se sentaba a ver tele, pero solo hacer zap y nunca escogías nada que ver. En cambio, la tele cuando teníamos solo tres canales, el 3, el 7 y el 11, puchica, era increíble la variedad que te ofrecía esa babosa y gratis. Pero sí, había horas en que la gente que ya contaba con la bendición de tener un aparato de televisión en su casa, se peleaban porque era la hora de la novela de la señora, era la hora de... De las noticias. O de un programa de acción que les gustaba a los patojos. Y normalmente la mamá era la jefa y decía, yo voy a ver mi novela, cabrones. ¿Cabal? Sí, simplemente María. Pero por eso te digo, y entonces vienen estos y te ponen una consola que vos como Guiru no vas a ver en la tele, mejor te pones a jugar. Te permite, es que era lo que decían en el documental que oímos hace un rato, te permite interactuar con la televisión. Exactamente. Fue la primera vez que te permitieron interactuar con la televisión. Antes era solo ver, solo recibir. Un espectador. Pero en el momento en que entró el Atari, porque el Pong no era tampoco... Ajá, ese no llegó aquí, ese ni vino. Pero en el momento en que el Atari entró, ya te permitía tener una acción y una reacción de la tele. Claro, claro. Sí, olvídate, fue la locura. Sí, y es que... ¿Quién no podía ver el potencial que esa bosa tenía? Y es que al principio tampoco es como que fuera tan bien visto. Ajá. Porque al principio, ¿cómo lo vendés? O sea, ¿cómo le decís a las familias que pueden conectar esa vaina y pueden ponerse a jugar en la tele? O sea, eso era lo complicado del principio de estas cosas. Fíjate que yo creo que eso fue lo que pensaron las fábricas. Dicen que antes de que lo compraran Magnavox, se lo ofrecieron a RCA, Zenita... Ajá, a Sony. A todos los buenos y nadie lo quiso. Ajá. De ahí se deben haber somatado la cabeza. Ajá, porque... Como todo en la historia con las buenas ideas. Y, mano, eso se vendió solo. Sí. Eso no había necesidades de quebrarse mucho la cabeza haciendo propaganda. Eso se vendía solo porque todos lo querían. Ajá. Sí. Y es que vos como papá, si tenés dos hijos en ese tiempo, preferís mil veces comprarles algo así, que se queden unas dos, tres horas sentados jugando, en lo que haces más de algo, a la limpieza, arreglas algo, a que estén de arriba para abajo. Y bueno, y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Lo que pasa es que ahorita ya se... Ya se perdió el balance, va. Ya es demasiado el tiempo que pasan los patojos de las pantallas. Pero imagínate, esos juegos eran de polígonos, por así decirlo. Eran puras líneas nada más. Y de ahí, entre historias e historias, se viene la compañía que en realidad, antes hacía cartas Hanafuda, se llama. Que son unas cartas de juego japonés. Viene Nintendo y saca su propia consola. Que ya es una consola con píxeles. Ya era una consola muchísimo más moderna de la que estaba del Atari y el Magnavox. Yo no sé si esto va intermedio a estas dos cosas o es paralelo. Pero pensemos en que no todo el mundo, sus papás le podían comprar un Atari, un juego, una consola, un Nintendo, ¿verdad? Entonces, había estos locales, donde tenían varias máquinas. Un local pequeño, donde tenían más o menos 6, 8 máquinas de juegos. Y los niños llegaban, bueno, niños, jóvenes, adultos, el que quería jugar, llegaba con su ficha de 25 centavos, con su moneda de 25 centavos. Y eso te daba, no sé cuántos minutos. Las maquinitas. Las maquinitas, lo que llamábamos nosotros ir a las maquinitas. Entonces, llegabas con tu moneda, y pues te ponías a jugar allí cualquier cosa. A mí me encantaba ir a jugar Pac-Man, ir a jugar un juego de unas navecitas como naves espaciales, que simplemente una navecita iba disparando para arriba a un puntito y matabas a las naves de arriba. Ajá. Que tenían como forma de mosca. Space Invaders se llama. Eso. Ah, ese era fantástico. Y también había un juego de un carrito de carreras, que solo me recuerdo de la música, que era... ¿Qué le ibas moviendo? Ah, sí, sí. Era buenísimo. Ese. Las máquinas normalmente... Si soltabas el pedal, todos los carritos se hacían para atrás, entonces te abrían un espacio. Exacto. Normalmente, las máquinas esas grandes, que jugabas de pie, esas máquinas tenían tres juegos. El Pac-Man, el Space Este y el... Tetrix. Ajá, y el carrito de carreras, ¿no? Y el carrito de carreras. El carrito de carreras. Esos tres juegos tenían, entonces vos variabas. Y depende si te quedaba tiempo, pues jugabas los tres, o si te mataban rápido, jugabas solo uno. Pero miren ustedes, la evolución de toda esa babosada fue increíble, porque los primeros juegos eran así rudimentarios, pero eran fantásticos, ¿no? Ajá. Pero eran más los juegos, como dice la Lois, que se mantenían en lugares estratégicos, ¿no? Claro. Y todavía no los podías tener en tu casa. Pero me acuerdo, me acuerdo mucho de uno que le daban a uno un rifle. Ah. Y entonces pasaba un pato y era... Y pasaba otro pato y... Y entonces cuando uno mataba al pato, salía un chucho pisado. Ah, cierto. Sí, es verdad. Ese juego salió en estas consolas de Nintendo, que fue el primero que se puso a hacer estas vainas. Entonces, que en realidad es esta consola que tenemos aquí en la mesa. Ajá. Esta es un Nintendo Entertainment System, que aquí le pusieron como NES. Ajá. En Japón se llamaba Famicom. Ajá. O sea, tenían diferentes nombres. La única diferencia es de que este fue el primer juego de toda esa gama. Ah, este chiquirrín. Este que está acá. Lo único que este es Mini. El que vendían antes era una cosa como así grandota. Era una cajota como el tamaño de una máquina de escribir. Y los cassettes eran una cosa de este tamaño, que solo los metías. Pero, o sea, es eso. Nintendo, hasta el momento y hasta aquí, es el que le da pie a vender los videojuegos de manera monumental y a nivel mundial. Porque antes no se vendían de esa manera. Así como son los japoneses para todo. Ajá. Que todo es masivo. Todo es masivo. Y hacían una cantidad de juegos. Tenían un montón de programadores inventando juegos. Y había una variedad increíble. Y se vendía bastante, ¿no? Ajá. Y pero, pues, Nintendo es el primero que da pie. Ah, bueno, mucha. Yo estoy vendiendo hasta mi consola en Japón. Yo la voy a meter en Estados Unidos. Pues, chavo. Y cuando esas charadas estaban, los niños no las podían poner. Peor que era más grande que esa, ¿verdad? Ajá. Era grandota, sí. Entonces, el niño no la podía ni cargar, ni conectar en la tele. Ajá. Ni nada. Se acababa el juego y... Papi, papi, cambiame el cassette. Ahora los patacos juegan solitos en el teléfono. Y si vos llegas, te enseña y te dice, mira a mi papá. Es que se hace así. Dale para la derecha, dale para la izquierda. Puchica. Pero en ese tiempo, el niño era completamente dependiente de los papás para poder jugar. Que les encendiera la tele. Que se los pusiera en el tres. Claro. Pero ahorita... Ahora, el papá es completamente dependiente del niño para que juegue. Cómo jugar, exacto. Claro. Y es que eso es lo chilero de estas cosas. Es que, aunque cualquier persona me diga lo que me diga, los videojuegos han hecho eso. Han incluido a papás y a niños o a familia entera a sentarse a ver jugar. Yo me recuerdo que nosotros antes tuvimos un Super Nintendo en la casa. Y teníamos un juego que se llamaba Killer Instinct. Ajá. Y nosotros nos sentábamos todos en la casa a jugar. Estábamos jugando Mario también. Y todos nos sentábamos en la sala a jugar. Algo que ni siquiera con una película logras. Claro. Porque antes mirabas una película y, ay, no, es que esa no es para niños, váyanse para allá. O sea, a cambio esto llegó como que... Costaba encontrar una peli para todos. Exactamente. Llegó a tener ese nicho de poder juntar a todos para jugar. Ya, por supuesto, con el tiempo eso se ha ido cambiando un montón. Pues como vos decís, ya ahorita ya no... Porque cada quien tiene su juego y cada quien está en su habitación jugando o algo así. Claro. Pero de todas formas hay ciertos juegos en los que es más divertido que jueguen dos personas o tres. Sí, de hecho Nintendo sacó un pequeñón que era bien rudimentario, rudimentario bastante. ¿Cómo se llamaba ese? El Game Boy. El Game Boy. Pero aún ese llenaba la... Aquí, en frente de ese que tenemos aquí, hay uno que se llama el Game Boy Color, que fue como que el siguiente a ese. Ah, sí, pues, que ya era un poco más sofisticado. Ajá, el que vos decís era uno gris así grandote, chulo también. Y que sus gráficas eran así chafas, ¿verdad? Pero los patojos se engasaban. Vos, mi primer Pokémon, yo lo jugué en un Game Boy normal. O sea, yo me clavé de Pokémon cuando lo jugué ahí, no en la serie. Porque la serie aquí no, ya no tenía ese auge que tenía antes. Ay, yo me clavé en el juego. Ya después, cuando pusieron la serie, ya fue otro relajo bien grande. Pero mira vos, lo que pasa con esto también es que ha tenido varios predecesores y evolución, mucha evolución en los juegos. Antes de, incluso antes del Pong, estaban en los salones, existían fábricas, existían máquinas que no tenían nada de electrónico, sino que eran más que todo mecánicas. Y a algunos se les encendían algunas luces por ahí. Ajá. Por ejemplo, el pinball. El pinball fue bastante antes que el... ¿Cuál es el pinball? Aquel que viene en la pelota. Es una mesona largota y que viene en la pelota. Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Y vos la tenés que batir para que no llegue así. Púchica, esa babosada hizo plata en su momento. Claro. Pero era demasiado grande, demasiado apuro. Tú vos tenías que estar en... En un salón y que normalmente era en un bar. En un bar o... Que normalmente era en un bar o algún centro de entretenimiento o alguna charada así. Yo me acuerdo que aquí en La Sexta había un local que se llamaba Indianapolis 500. Esos cuates hicieron plata en la época en que todavía no había, mucho menos, de llevárselo uno a su casa. Tenían un montón de juegos bien rudimentarios, pero eran bonitos y la mara se enviseaba. Ajá. Y de ahí tuvieron un tiempo en que Indianapolis 500, que tenía dos locales, uno en el capítulo y otro más adelante. Indianapolis 500 iba de la mano de la tecnología tratando de mantener el interés, ¿verdad? Pero sus máquinas cada vez eran más rudimentarias. Habían unas motos en que uno se tenía que subir. Entonces las máquinas eran unas grandes babosadas. Ajá. Estabas un localón y te subías a la moto y hacías los mates ahí de que estabas corriendo, según lo que pasaba en la pantalla. Había carros, había un montón de mesas de pinball. Había, a mí me encantaba uno de béisbol, que uno llegaba a la pelotilla a un lugar, entonces uno le hacía así al bate, digamos. Ah, sí, pues, sí, pues. Porque si caía en la tercera base, pues el jugador corría a la tercera. Pero lo más que había era hoyos donde había out, doble play y bola, strike y toda la cosa. Ahí uno, puchica. Pero ahí resultó que era donde las mamás iban a sacar a la casa. Ahí se iba el hueco de las tortillas. Porque los patogos ya no regresaban a la casa. O propiciaba a las mejores capiusas del mundo. Ah, por supuesto. Claro, eso era lo mejor. Los capítulos y la plaza Vivar. Eso ya fue después. Yo creo que la plaza Vivar fue como de los 80 para arriba, que se empezó a llenar más. Y eso todavía existe, a pesar de los 50 años que han pasado, todavía existe. Porque en algunas tiendas están las maquinitas y hay mala que se envicia. El otro día sacaron en Facebook una señora que pedía pistos en la calle. Era así, esa gente que pide dinero, ¿verdad? Ajá. Y era para irse a matar a las maquinitas y era una señora ya grande. Santo Dios. Pero es que también, lo que pasa es que también de eso también convirtieron en una maquinita de apuestas. Ajá. Ahí es que es otra vaina también. Es que son dos líneas que están, los juegos que son eso. De entretenimiento. Que son juegos de apuestas, que son los de salón de juegos para ganar los tragaperras y esas cosas, ¿verdad? Y aparte los juegos de entretenimiento que son como los videojuegos, ¿verdad? Los de pinball y todo eso, sí. Los que no entra el dinero, ¿no? No entra tanto, o por lo menos es un vicio menos peligroso. Sí, cabal. Incluso donde yo me corto el pelo ahí atrásito del mercado central hay un señor que, él tiene años de estar ahí. Él tiene máquinas, por supuesto, que ya son más nuevas. O sea, ya la máquina es una tele y adentro trae una consola de videojuegos que trae como 40 mil juegos y ahí se pueden poder sentarse a jugar y llega un montón de virus. O sea, con 10 que sale, regalame fichas, regalame fichas, regalame fichas. Sí, pues. Y ese es un negocio que va a seguir todo el tiempo. Es algo que siempre lo vas a tener. Claro. Bueno, siempre que el cuate se ponga firme con gobernación y que eche la respectiva mordida, porque cuando se le olvida dar la mordida, ese día hacen una redada de maquinitas. No, porque es que las maquinitas, por eso te digo, las maquinitas ilegales son las que conllevan a una apuesta. Yo meto una ficha para que me dé tres. Esas son ilegales. Son ilegales, pero se mantienen bastante ilegales. Todas las que son de videojuegos, pinball y cosas que no tengan que ver con devolución de dinero, esas son permitidas. Ninguna de esas te puede poner... Ninguna de esas es ilegal. O sea, esas sí las puedes seguir usando. Entonces, por eso es que cualquier persona puede tener una maquinita en su casa, que no es problema. media vez, no tenga que ver con estafas o cosas así. Exactamente. ¿En qué momento de la historia de Nintendo aparece este cuate? En la consola de 1985, sí. Este es de Nintendo. En la consola de 1985, que sale el primer Mario Bros. Es más, te miento porque se llama Jumpman el primero. Ni siquiera el Mario. Se llamaba Jumpman, que sale en este... Ahí hay una consola que está chiquitita, una de estas. Acá, vamos a ver si la puedo mostrar yo aquí en mi cámara. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Esta, esta se llama el Game Man Watch. Ajá. Ahorita ya tiene, por supuesto, el primer Mario, el segundo Mario, el tercer Mario. Pero antes solo se tenía la figurita de un muñequito saltando o uno que movía las manos con una pelota. Ajá. Y ahí salió el Jumpman, que salió con este Donkey Kong, que él tenía que subir unos lugares para ir a traer a rescatar a alguien y a que le tiraba barriles. Ajá. Ahí se llamaba Jumpman. Ah, pero el Donkey Kong entonces era, era un personaje, eh... Pariente, digamos. Ajá, que era de la misma, de esta misma línea. Ah, qué interesante. Yo creía que Donkey Kong era, eh, que después lo habían creado como competencia para... No, primero, o sea, en ese juego de Jumpman salen ellos dos al principio. Salen con que le tiran los barriles, que hay una película que se llama Pixel, que sale cabal ese pedacito de la película, que es buenísima esa película. Ajá. Para los que amamos los videojuegos, esa película está hecha para eso, o sea, tiene referencias de todos los juegos. Y es muy bueno. Pero sale ese que se llama Jumpman. Cuando sale la Nintendo Entertainment System, ya sale Mario, Mario, pero ya sale en una dimensión y en Pixel. Ajá. Entonces ya es el primero que miramos siempre que sale corriendo, que le pega una cosita y sale un honguito. Ese fue el primer Mario Bros. Ajá. Desde ahí ya le dejaron Mario. Antes se llamaba Jumpman. Ah, ya. Ahí en ese juego le pusieron Mario. Ahí lo bautizaron. Ajá. Y después de ahí ya se fue. O sea, este, este, este es el único de los que han precedido en tiempo que sigue exactamente igual. Es más, cuando Nintendo sacó su consola en Estados Unidos, a los dos años después, Mario era más reconocido que Mickey Mouse en Estados Unidos. Ah, sí, lo creo. Fíjate, es que este cuate es mundial. Este ya, ahorita ya es mundial. Que es más, el cabal hace dos semanas se retiró después de casi 15, 16 años de hacerle la voz de Mario, el que hace la voz de Mario normalmente en los videojuegos. Él ya se retiró y lo dejaron como embajador mundial de Mario Bros. Sí, pues. Los de Nintendo. Ah, mira. Y ahora tienen que conseguir otro que hable parecido o le irán a cambiar. Pues me imagino que lo van a usar las voces de él y todo siempre. Exactamente, ya lo hacen electrónicamente. O tal vez escogen otra voz, porque ahorita ya con las generaciones tienes que ir también actualizándote. Sí, pues todos los niños conocen a Mario. Pero Mario siempre se va a seguir quedando. O sea, es una figura que no... Y después de... Bueno, antes de... Mario fue como que el centro de atención de Nintendo. Después, en ese tiempo, antes de entrar como en ese rollo, hubo un tiempo en el que los videojuegos en realidad se murieron. Que estaba el Atari, cuando estaba el Atari. Antes de que saliera Nintendo, Atari empezó a vender sus juegos de cassette, pero ellos lo que hacían es que dejaban que las compañías hicieran sus juegos. Y sacaron unas averrosidades de juegos, pero así, terribles. No, pero es... Que la peor fue una que se llama IT, de Atari. Que incluso es jodido porque antes fue el peor juego del mundo, pero ahorita ya no existe una sola copia de ese. Y si existe, es carísima esa vamosada. Vale millones. Pero ¿qué fue? Ese juego se gastó un montón de plata en derechos, en permisos y la gran diabla. Y después resultó que era malísimo. Pero, 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 pésimo esa vaina. Ni parecía IT, ni siquiera sabía qué era esa vaina. Ajá, y... Y entonces vino la industria de videojuegos y se fue para el suelo. Y pues... Tanto que esos cassettes, todos esos, se los llevaron al basurero a enterrarlos, al basurero municipal de Estados Unidos. Los abrieron y los enterraron. Que hasta se han hecho campañas para ir a buscar esos juegos porque ya no existen. Pero porque ese marcó el primer declive de la industria de los videojuegos. Tanto que casi se desaparece. Hasta que aparece, por supuesto, Nintendo. ¿Qué es lo que yo te digo? Ahí es donde Nintendo pone el pie y todo el mundo se da cuenta que sí funciona, pero bien hecho. Porque Nintendo lo que hizo fue, bueno, si en Atari sacaron cassettes del diablo, entonces yo ahora en adelante yo le voy a poner un sello de mi persona, de calidad, para que ese juego sepan que está hecho por otra persona, pero que está calificado por nosotros para venderlo. Ah, ya. Entonces ahí fue donde se empezó a cambiar la historia. Sí, pues. Ya después salió uno que se llama Sega, que también en hitos de la historia, ahí es donde empieza la primera guerra de consolas, que le llaman así. Porque se echaban unos anuncios de Nintendo contra Sega y Sega contra Nintendo, porque Sega sacó este Sonic. Este como erizo azul. Ahí es el primer pleito que hay de consolas, porque Nintendo se despegaba unas arrastradas en anuncios de ellos, porque los dos iban vendiendo y vendían uno más que el otro, después vendía otro más que el otro. O sea, fue una locura que antes era más sano. Antes una guerra de consolas era más sana. O sea, era de que el otro sacaba anuncios y la gran diablo así tirándole desgracias al otro, el otro igual. Se echaban buenos anuncios, pero la gente seguía consumiendo de la misma manera los dos. ¿Qué fue eso? Después de esto, viene Nintendo y bueno, le sigue echando punta y saca el SNES, que es el Super Nintendo. El Super Nintendo. Ajá. Ahí Atari ya tenía el Atari 7800, que ya era así como que mero bueno, pero Nintendo vino con su Super Nintendo y a la chingada. O sea, el Nintendo, de todas las compañías que yo he visto de juegos, de lo que yo llevo de todo este mundo, Nintendo es el único que ha ido avanzando en tecnología, no en base a querer superarse en gráficos, porque cuando lo ha hecho, le ha ido peor. Ajá. Sino que él ha querido ir mejorando la industria a su beneficio. Porque después sacaron este de... El Game Boy. Y el Game Boy, esa fue una revolución para todo el mundo. Poder vos ir jugando en un bus con esa vaina. Y el que se vendió bastante. Y era chilero. Game Boy es esa charadita portátil, digamos. Ajá. Era esa charadita portátil. Y ir vendiendo, ir jugando voces a donde era un sueño. O sea, para cualquiera que tuviera un Nintendo, un NES en su casa, y sabías que tenías que apagarlo y te tenías que ir de viaje, no te lo podías llevar. Ajá. Y ahí andabas con esa vaina. Y Nintendo viene con su genialidad y todo y a sacar esa vaina. Y pues, imagínate. La misma situación que los celulares, ¿verdad? Que los teléfonos. Exactamente. Ajá. La misma filosofía. Es lo mismo. Dijeron, eso se va a vender también igual. Cabal. Solo que se va a vender más con los adultos. Manden. Van a venir como el carrito de Mario. Gin. Ahí. Para ver unos comentarios. Uy, ¿y esa voz de dónde está saliendo? Jesús. ¿Sos vos? Producción se reporta. Producción reportándose. Producción dice, no se me vayan por las ramas, que hay unos comentarios que leer. A Cabal, si querés, le das. Tenemos aquí estos dos, mira. Pero no sé si los mirás ahí. No sé. Sin lentes, de plano que no. Está este y este, mira. Ah, sí, sí. Nuestra oyente anónima nos dice, bonito programa, no he visto ninguna película de zombies y no entiendo mucho. Capaz, capaz miro una y paro más zombie que los actores. Saludos. ¿Y quién más está por ahí? Dale, ojalá nada más. Sí, este amigo que dice JF9SY nos dice, la probabilidad de que haya un apocalipsis zombie es de 0.00014%. Bueno, bueno, yo de todas formas me prepararía. Sí, porque a mí me preocupa el 4. Media vez, cabal, media vez hay un número. Arriba de 1, cabal, ya jodía. Saludos. No sé cómo te llamas, pero saludos. Muy bien, buen comentario. Cabal, se la echó buena. Sí. Pero sí, pues, el hecho de que la industria de los videojuegos ha cambiado un montón, también ha traído muchas cosas de que la gente dice, es que te vas a quedar ciego por estar viendo la tele a cada rato. Lo mismo se dice actualmente de los celulares. Exactamente. Los niños pueden llegar a tener un daño, un daño en la vista, en la córnea. Ajá. Jodido. Cabal. No sé si es cierto o no es cierto. Cabal. Miren, este muchacho tiene la etiqueta original, este debe valer el pisto. Fíjense que yo estaba viendo a este personaje, Mario Bros. Yo no sé si yo no me he fijado mucho, pero pienso en el carnaval, cuando disfrazan a los niños. Yo aquí en Guatemala no he visto a un niño disfrazado de Mario Bros. Y sería un disfraz genial y muy fácil, porque todos los niños tienen ese pantaloncito de hecho. Muchos utilizan eso como uniforme de la escuela. O sea, todos los niños pequeños tienen ese pantaloncito de gabacha, con botoncitos aquí en la pechera. Ajá. Ponerle unos bigotitos, una gorrita roja, y el niño ya es Mario Bros. Y quedaría muy bonito, de verdad. Padres y familia agarren ese consejo. Cabal. Es un disfraz fácil, una camiseta roja. Y es que porque no viste el estreno de la película. En el estreno de la película, adultos, niños, niñas, mujeres, de todo, iban disfrazados de Mario. Ah, eran Marias también. No, porque ahí está la piche, la princesa. Ah, la piche. Ah, es que como no, yo no voy a esos estrenos de películas. ¿Y el, cómo se llama? ¿Y el Donkey qué se hizo? Pues él tuvo un juego. Ajá, tuvo un juego, sí. Tuvo un juego que se llamaba Donkey Kong Country, que fue de los mejores que sacaron. Lo que pasa es que Donkey Kong salió cuando salió el Nintendo 64. Ajá. Que Nintendo 64 se llama así porque ya usaba 64 bits. Ya para jugar, que fue en 1996. Sí, Jamás lo hubiera imaginado. Ya eran 3D y toda la vaina. Por ejemplo, uno de los juegos más famosos es el de Mario 64, pero porque este partió de la idea que era un Mario en 3D. Ya no mirabas al Mario plano, que mirabas siempre, ya lo mirabas en 3D, ya podías mover vos la cámara alrededor, que era un juegazo. Y ahí sale Donkey Kong. Ah, sí. Ahí sale Donkey Kong Country y después ya se ha ido con un montón de juegos de Donkey Kong. Ah, todavía hay. Todavía hay. Incluso ahorita para el Switch, que es este que tenemos aquí, este Nintendo saca uno que se llama Donkey Kong Tropical Freeze, que es el más nuevito hasta ahorita, que es exactamente igual. Eso te quería preguntar, ¿qué es Switch? El Nintendo Switch es este. Este aparatito de acá, que lo sacó Nintendo en el 2017. Le pusieron Switch porque estos controles... Estos controles, vos los conectas y haces. Ah, qué brutal. Y haces Switch. Y es el Switch. Ah. Y si hay dos jugadores, se pone el otro ahí donde la mano. No, porque aquí puedes jugar a una persona. Ah, ya. Si el juego requiere de dos personas, como por ejemplo Mario Party, lo quitas... Y le das el control a la otra persona. Y ya normalmente lo jugas así. Ahora se vuelve en el ámbrico. Ah, Y este, ya cuando jugas de dos personas, lo jugas así. Sí, pues. Ah, qué interesante. Pues ya qué tecnología. Mira, el tamaño es de control. Mira, no le caben a uno ni los dedos. Olvídate, no le caben a uno nada. Totalmente portátil. Exactamente. Y estamos hablando que este salió en el 2017, donde ya el mercado de los videojuegos ya está dominado por una empresa que se llama PlayStation y una que se llama Xbox, que son de Microsoft y de Sony. Esa, estos dos han venido con una suba. Hasta allá... Espérate, espérate, espérate. PlayStation? ¿Es de quién? De Microsoft. De Sony. Ah, de Sony. Ajá. ¿Y el otro cómo se llama? Xbox. Xbox. Ah, ese es el Xbox. Yo creí que el Xbox era un Nintendo. Aparte. Un Nintendo, sí, así glorificado. No, lo que pasa es que ahí es donde todo el mundo, todo el mundo jode porque dice, apagate un Nintendo, pero en realidad es un PlayStation, entonces ya no es Nintendo. Nintendo es la compañía. La compañía. Ajá, después ya le puso Nintendo a sus consolas, por supuesto. Pero Nintendo es la compañía, así como este Sony, este PlayStation es de Sony. Ya. Entonces se llama Sony PlayStation. Sí, pues. Igual, Xbox, se llama Microsoft Xbox, solo que ellos le llegaron a Xbox. Ah, ya. y se ha ido cambiando. Y Nintendo se fue quedando desfasado en tecnologías cuando salió el primer PlayStation, que el PlayStation salió con disco, el PlayStation 1, que este salió en el 94, en el 1994. En ese tiempo quiso pelear la batalla con Nintendo, el Nintendo 64, pero estamos hablando de que ellos usaban cassettes. Nintendo usaba cassettes cuando viene Sony, les dicen, dame que a la chingada, muchachos, yo voy a usar discos. Y los discos eran más baratos, tenían más memoria, tenían más capacidad. Lo malo es que eran más pirateables a mí. Exactamente. Eso iba a decir. Exactamente. Eran más pirateables, por supuesto. Sí, pues. Pero eso como compañía, el cassette no se puede piratear. Como compañía, si ya sabes que eso te va a vender y te va a dar. Fíjense que no sé si, si nada que ver el comentario, pero yo no sé en otros países, pero en Guatemala, PlayStation es femenino, porque decimos la Play. La Play. O a la Play. Sí, dice vamos a jugar, vamos a jugar la Play. Entonces no sé si el artículo, o hay países en los que dicen el PlayStation, o dicen también la PlayStation. Yo creo que, es que la mayoría es la Play. La Play. La Play. Yo he, porque hasta ahorita relacioné, ah, si por eso dicen la Play. Es que yo soy completamente neófita, como les digo, a mí, de Pac-Man para atrás. La traducción es la estación de juegos. Ajá, entonces por eso se utiliza la verdad. Ajá. Pero, va ahí, lo que sucedió en la historia fue que vino Sony, vino PlayStation y sacó sus consolas, se empezaron a vender, y Nintendo se empezó a dejar desfasado. Sí, pues. Ellos insistieron en el formato del cassette. Exactamente. Y entre este desfase que tuvo Nintendo, que fue en el 96, que salió en el 64, versus el 94, que venía ya PlayStation arrasando, no le funcionó, y viene PlayStation, y para rematar el caso, saca la PlayStation 2, que es la consola más vendida en la historia hasta ahorita, porque Nintendo ya le va pisando los talones ahorita, pero esta tuvo 155 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Ah, gran puchica. Imagínate eso. Yo creo que hay más consolas que ni más felices. Ay, no, eso es apocalíptico, yo estoy citando un autor que no me gusta. No digas nombres. No digas nombres, chau. Córtale. Mira, pero hay una que se llama, que es la que le gusta al Carlitos Aranda, Realidad Virtual, que no sé si al fin se la compraron, pero no se la compraron, pero era todas las realidades en el mismo clavo. Pero es que Realidad Virtual en realidad es el concepto. O sea, no es una consola especial. No es una consola en específico, porque PlayStation tiene el PlayStation VR, que es PlayStation Realidad Virtual. Ajá. O el Virtual Reality, el PlayStation. Ya, ya, ya. Eso es en realidad el concepto. Aparte es que ellos saquen sus propias, sus propias tecnologías para eso. Porque está Oculus Rift, por ejemplo, es un concepto también de lentes de Realidad Virtual. O sea, en realidad la Realidad Virtual ahorita está un poquito menos, todavía un poquito más difícil de hacer en los videojuegos por la precisión que debe llevar algo como eso. Hacer un videojuego es lo más yuca del mundo, que por más que se mire fácil, es bien yuca. Y más ahora, que ahora la gente exige mucho de un videojuego. Exige demasiado. O sea, uno, mira, yo por lo menos que yo crecí con el Nintendo antiguo, uno ahorita cualquier juego lo mira y dice, ¡puchica! ¡Qué chilero se mira! Pero las generaciones de ahora, que están creciendo con juegos, ¡puchica! ¡espectaculares! Para ellos esa vaina ya no... ¿Dónde está el salto de generaciones? ¿Dónde están las resoluciones? ¿Dónde están estos? Cuando yo por lo menos... Y hasta agarran el programa y se ponen a leerlo así. ¡Ajá! ¡Ajá! Saben como que están leyendo una receta. Sí, uno juega nada más en horizontal, ¿verdad? Hablando de juegos que sí he jugado y que sí me gustan, pero que también son de antaño, Street Fighter. ¡Ajá! Ese juego me encanta. Pero es un juego horizontal. O sea, los personajes solo se mueven así, horizontalmente, y es completamente bidimensional, y solo horizontalmente y saltan, ¿verdad? O sea, no tiene nada de paisaje, tecnología. Bueno, tecnología sí, pero me refiero a efectos especiales, paisaje, tercera dimensión, nada. Ah, pero yo la primera vez que vi ese juego, yo me quedé choqueado realmente. Porque están jugando mis hijos, ¿verdad? Porque los personajes, ¿verdad? Cada personaje tiene sus especialidades, o sea, ya era... Sangriento. Bastante avanzado, bastante... Que el chino no sé qué era de patada, pero había otro chino no sé cuánto que sacaba el corazón. Ah, pero es que ese no, ese se llama Mortal Kombat. Ah, ese es el... Ese, ese sí, ese juego hasta fue censurado en varios países. Porque si era... Era bueno. Y eso que no has visto los de ahora, el más nuevo, cuando le pega, por ejemplo, un golpe en el pecho, hasta sale en 3D, así en la máquina que se mira que se rompe los huevos y le estalla el corazón de adentro. Imagínate, es muy chiquito. Y estos juegos de ahora, no sé si me estoy saltando mucho a la... Dale, dale. A la disertación de Aarón, pero estos juegos de ahora, como Fortnite, y como todos estos juegos de guerras y todo, ¿a quién pertenecen? ¿Nintendo Play? ¿O qué son? Ese es otro paso de tecnología que también implica que ya más accesibilidad. Ajá. Porque lo tienes en la compu y en el internet. Ajá. Entonces, solo bajas la aplicación y ya no tienes que ir a comprar el cassette, ya no tienes que tener la consola, ya no tienes... Sino que... Y encima, encima ahora está la facilidad de que las teles son inteligentes y que lo puedes jugar en la televisión grandota que compraste. Ajá. Entonces, puchica, ese es un salto de tecnología y que absorbe muchísimo más público. Cabal. Y es que lo que pasa es que, mira, estos juegos, así como los que decía Habita, Fortnite, Call of Duty, todos este tipo de juegos son de industrias de tercer... O sea, de terceros. No son de Nintendo en específico o de PlayStation en específico. Por ejemplo, Mario es de Nintendo. O sea, esa es propiedad de Nintendo. Ajá. Mario Kart también, por ejemplo. Zelda también. Son, son que le llaman ellos las first party o las primeras empresas de ellos, son de ellos en específico. Call of Duty, por ejemplo, es de Activision, que es una empresa que se encarga de hacer videojuegos aparte. Entonces, ellos las hacen y se las venden a las consolas. Ah, ok, ya entendí. Igual que Fortnite, Fortnite es de Epic Game. Entonces, ellos también hacen su juego, vienen y se lo venden a las otras compañías. Sí, pues. Entonces, cada quien... ¿Cómo lo venden? ¿Cómo aplicación o como juego? ¿Cómo tu juego? O sea, esto, mira, pues, esto es de que antes las empresas se dedicaban a sus juegos. Vino algún programador cabrón y dijo, ¿saben qué? La chingada, yo no quiero que... Yo quiero vender mi propio juego, hacerme mi propio billete. Pues sí. Crearon a alguien en su empresa y empezaron a vender así. Entonces, ¿qué pasa? Creas tu programa y te lo llevas. Y imagínate que vos sos una empresa y yo te digo, mira, tengo un juego que te va a vender que es de carros. Entonces, te ofrezco que lo vendas y que me des el 30% de las ventas. Sí, ganan todos. Y gana la empresa, ganas vos y gana el programador. La cosa es cuando ese juego revienta. Ese juego revienta y es... Esa vaina hasta se hace en platales. Todos lo quieren jugar. Dejad que todos los quieran jugar. Mira, pues, hay un juego que se llama Minecraft, que es el juego más vendido más vendido a nivel mundial. Que ese juego se ha vendido 200 millones de copias en todas las consolas de portátiles, consolas de mesa, consolas de escritorio, computadoras, son 200 millones de copias de ese juego. Viene Microsoft, se da cuenta que eso es redituable, entonces viene él y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero comprarlo. Y viene Microsoft y compra Minecraft. O sea, compra la empresa que se llama Mojang. Ah, ya. Ahorita te voy a decir cuánto cuesta Mojang. La verdad, me imagino. Eso es como que Nintendo quisiera vender a este cuento y no lo vende. Microsoft compró en 2014 a Mojang por 200, no, 2.500 millones de dólares. 2.500 millones. A una empresa que solo un juego había hecho. Imagínate. No sé ni cuántos ceros lleva esa onda ustedes, pero qué platal. Y lo divertido, digámosle así, de Minecraft es que es un juego de píxeles. Es un juego como arcaico. O sea, las gráficas es como al inicio de las computadoras, al inicio de las PC, así salían las gráficas. Los íconos que salían cuando en las computadoras de 1989, 90, por ejemplo, no sé si en Guatemala ya se llamaban PC o cómo se llamaban, pero en estas computadoras que empezaban las gráficas a colores, que te salía el sobrecito, el basurerito y todo, esa misma, ese mismo diseño, esa estética es la estética de Minecraft, que es algo bien arcaico. Y sin embargo, ¿y es que sabes qué es lo que pasa? Que es un juego que hasta pareciera, si lo ves la primera vez, o sea, el que lo diseñó, cuando lo presentó, yo estoy segura que alguien le ha de haber dicho, ala, pero si esto se mira como tan antiguo, tan arcaico y hasta en bajísima resolución. Y sin embargo, mira, qué éxito. Pero es que es un juego que te envuelve, porque no solo es el hecho de que tengas que ir rompiendo cubos ni nada, sino que es un juego de supervivencia, donde a vos te sueltan en un mundo y tenés que partir un árbol para hacer madera y que de esa madera se haces una mesa de trabajo y después tenés que hacer palos de madera para poderte hacer un hacha. Ah, qué fantástico. Para poderte hacer un pico para poder romper piedra, porque la piedra no la puedes romper con la mano. Sí, pues. Y después que te salen diamantes no puedes romper con una cosa de... Sí, es un juego como que estuvieras en el paleolítico, más o menos. Sí, la gente quiere sobrevivir. Sí, y según cómo cultivas tus plantas y vas construyendo tu casa y de repente tenés tus animalitos ahí, tus vaquitas, tus cerditos, a una vaca le tenés que dar de comer y que le das de comer, le das trigo. A un cerdo le querés dar de comer, ¿qué le das? Zanahorias. O cebada. Y eso lo tenés que sembrar y cosechar. Ajá. Es un juego que es demasiado envolvente para la calidad, como decís, por supuesto, ahorita estamos hablando que hay computadoras que son casi de la NASA que cuestan 40 mil quetzales y esas compus te corren un Minecraft que le puedes bajar unos que se llaman shaders, le puedes bajar resoluciones que se miran en 4K, ese juego se mira pero... Esa es otra gama de la industria de este juego, de estos juegos. Los accesorios que te venden, pues te los vendían antes tal vez en caseto o en los controles, había una gran variedad de controles y mucho pisto ahí vendían. Ah, claro. Pero actualmente los accesorios que te venden aún para jugarlo en una computadora valen pisto. Yo estaba... Estaba viendo hoy que la industria de los juegos, de los videojuegos es el equivalente a la industria del cine y la música juntas. Ajá. Imagínense. Solo con decirte que la comunidad de videojuegos, independientemente de cualquier consola, no importa que si sos de PC, que si... La comunidad que se encarga de jugar, que se divierte, que disfruta esto, está tan arraigada a sus cosas que si alguien habla algo malo de esta onda se encargan así de que se van a chingar. Hace como tres meses había... Cuatro meses hubo un podcast donde salió un chistoso a venir a decir es que Nintendo no tiene juegos. En menos de una semana les bajaron el podcast. No fregués. Pero ¿por qué? Porque normalmente ¿yo qué juego? Yo te puedo decir, las personas que nos dedicamos a jugar videojuegos tenemos ese afán de querer ser lo que no sos en la vida real. Ahí puedes ser un conductor, puedes ser un guerrero, puedes ser un gladiador, puedes ser un matón, lo que querrás. Ahí te puedes juntar. Yo me pongo todos los días en mis directos me pongo a jugar con Akeos of Fortnite y nos pasamos jodiendo. Y es que esa es otra cosa del avance de la tecnología en los videojuegos. Es el juego en línea. Antes vos tenías que ir, primero ir a pedir permiso a la mamá de tu amigo a ver si le daban permiso. Dependías de que el cuate se hubiera portado bien, hubiera hecho sus tareas y hubiera hecho el oficio en su casa. Y que tuviera buenos juegos. Exacto. Y que para que le dieran permiso. Y lo mismo vos, de que vos te hubieras portado bien, que no hubieras hecho ninguna nada en esa semana para que el día de videojuegos te dieran permiso a ir a la casa de tu amigo. Y que no fuera muy lejos. A jugar. Y que no fuera lejos. Y que no fuera de noche. Ajá. Exactamente. Y a qué hora tenías tiempo para jugar si no era de noche cuando ya habías terminado tus tareas, etcétera. En cambio ahora, el avance del internet, el jugar en línea te permite conectarte con tus amigos estén donde estén o conectarte con gente que no conoces. Y estén donde estén es literalmente estén donde estén. Te puedes conectar con personas de cualquier parte del mundo para jugar. Y es que por eso te digo, esta comunidad ha sido tan jodida que todo el mundo juega, todo el mundo y por supuesto que está la misma toxicidad que si PlayStation es mejor que Xbox, que si Xbox es mejor que esto, que si la compu es mejor para esto. Por supuesto, eso siempre lo va a haber. Y eso lo vamos a tener todo el tiempo. Y siempre va a depender de cada persona, de lo que a vos te guste más, de lo que sea más fácil para vos y más accesible para vos y con lo que te sintas más cómodo, ¿verdad? Cabal, eso siempre va a estar. Y lo bello de este mundo es que puedes estar muy jodido de la cabeza por algún exquisito problema que solo con el hecho de que te sentes y te pongas a jugar cualquier charada, no importa lo que estés jugando. Tu cerebro ya se fue. Tu juego favorito, digamos, te distrae. Tu cerebro ya se fue. El problema está en que crecimos muchos con la idea de que los juegos son para niños, entonces los tuvimos que dejar. Ajá. Cuando en realidad tenés esta idea de que no, o sea, no es que seas solo de niños, sino que tenés que hallarle el gusto de tus juegos. Y te pongo un ejemplo, cuando fue este bicho que nos encerró tres años, Ah, ya te imaginas. Yo me puse a jugar un juego que se llama Stardew Valley, que es el de una granjita. Ese jueguito condenado, porque es un juego condenado, es tan enviciante. Dicen que es absorbente ese vallo. O sea, es tan jodido. A a a a a a a a a le gusta, sí. Es que sí, es bonito. ¿Qué es? El juego consiste en que vos estás en una vida de trabajo, de oficina, te aburrís, tu abuelo se muere y te deja una granja. Te tenés que ir a la granja y la tenés que sacar adelante. Tenés que cultivar, tenés que limpiar la granja, tenés que construir cosas, tenés que tener animales. El abuelo la tenía toda jodida. Pero entonces, ¿qué pasa? Venen y te dicen, bueno, mira, estás en verano, entonces tenés que sembrar lo de verano. Y es lo de verano que tenés coliflor y que esto y que la coliflor se tarda 12 días en darte frutos. Pero eso sí, la tenés que regar todos los días. Si la regás un día, entonces ya te va a dar hasta 13 días después. O sea, tenés que ir como que con ese avance y lo peor es que te dicen, bueno, el 28 se acaba la temporada de verano. Si tenés algo sembrado para el primero del otoño, se arruinaron tus cultivos. O sea, es algo que de verdad tenés que involucrarte. Ajá. Y mira, yo me pedí una envicia en la bendita pandemia que yo era a las 3, 4 de la mañana yo echándole puntas a esa vaina que hasta la madre me decía, no te vas a dormir tarde jugando. Aquel vendiendo coliflores ahí. Y vos, yo te lo juro que yo me puse a jugar un día que estábamos así que no, que sí, que el, porque estábamos encerrados, no había que hacer y no te vas a desvelar. Sí, le dije, me acosté. Vos, yo me recuerdo que yo estaba jugando y volteé a ver cuando vi la ventana con luz y dije, oh, púchica. Yo me puse a jugar toda la noche. A las 6 de la mañana me acosté jugando ese día. Lo chistoso es que le decía, mamá, ¿quieres jugar? No, no, que no sé qué. El problema fue que ahorita que yo estoy haciendo mis directos, en lo que yo hago mis directos ella juega con la granja y ahora ella es la que está enviciada con la granja. Ah, bueno, ella está levantando la granja. O sea que la granjita existe todavía. Tenés cochitos. La jugamos también con ella un bastante tiempo también. Llegamos al punto uno se puede casar en ese juego condenado. Ah, sí, te casaste. Ahí sí me casé. Ahí dije, aquí sí me caso. De aquí estoy, dije, ahí no te escapaste. Ahí no puedo. Y se me hace que te casaste por interés, fíjate. Cabal. Mira, ¿y qué es Twitch? Twitch es una plataforma que se encarga de transmitir cualquier cosa que querrás transmitir a internet. Es como que te querrás meter a YouTube solo que en lugar de ver videos mirás a personas en vivo. Eso es Twitch igual que Kik. Es lo mismo estas dos porque ahorita está Kik que está sonando mucho. Pero es lo mismo. Exactamente te metes a Twitch y vas a ver un montón de canales y un montón de gente jugando. Ya sea que estén jugando, otros están cocinando, otros están leyendo, otros están comentando partidos, otros están comentando películas. O sea, es como que si quisieras ver un Netflix solo que de personas jugando en vivo. Eso es Twitch. Y lo mismo es cuando yo me pongo a jugar en la noche y yo empiezo un directo, las personas que me siguen reciben una notificación que yo estoy en vivo y lo que yo le puse de notificación. Aquí aprovechamos un comercial para contarles que Aarón tiene un canal de Twitch y que lo sigan. Muchas gracias. Vamos a poner allí la imagen. Hay producción que se dispare allí el link para seguir a Aarón en su canal de Twitch. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Ya entendí. Y fíjense que otra cosa que a mí me impresiona mucho es el FIFA. Esa vaina también. No sé en qué parte de la época surgió. Puchiga, pero al principio era los muñecos todos se movían todos tochos y era una cosa que daba hasta risa. Pero llegó el punto en que a mí me costaba diferenciar si estaba jugando FIFA o era un partido. O estabas viendo un partido. Sí, es que ahora incluso tienen los locutores famosos por ejemplo de México están narrando el partido y uno dice ¿Era en serio? ¿Era mentira? Y para mientras lo abosean a uno. Ah, sí. Las gráficas están bien hechas los jugadores se parecen muchísimo y ahí ahí puedes resolver esa situación que dice que todos todos los varones que nos gusta el fútbol llevamos dentro un director técnico. Todos sabemos cómo debería haber formado la alineación el director técnico lo maltratamos y no metió a no sé quién y metió a no sé cuántos a quién hay que sacar y a quién hay que meter ahí uno podría resolver esa esa es su insatisfacción porque realmente ahí puedes armar el puedes armar el equipo como querrás y si Messi jugó más lo sacas cabal ya lo quitas y yo jamás he jugado eso pero vos allí ¿qué haces? ¿jugas un jugador o jugas a todos los jugadores o podés ir cambiando vas cambiando mira pues el juego es así como dice Rodolfo es los equipos vos decidís qué alineación pones a quiénes metes a quiénes no pones cuántos metes cómo pones en la alineación antes de jugar todo cuando ya estás jugando llevas a un personaje entonces si le pasa la pelota al otro lo que pasa es que se pasa el mando a este personaje o sea vos sos todos vos sos todos ajá vos sos todos vos sos Dios ahí ajá sí definitivamente vos si se puede armar un equipo con once meses ¿no? no tampoco ay qué horror y de FIFA también está el Madden que es el de fútbol americano ajá está Fórmula 1 todos los deportes también tienen su juego de eso por supuesto está el NBA 2K ese me hace que Rodolfito va a empezar a querer comprarse una de esas cosas es más mira cómo está la tecnología que ahora ya puedes jugar el mismo FIFA en el teléfono ya hay una aplicación de FIFA en el teléfono y es igual de bueno ¿no? sí es igual es igual lo mismo es las gráficas si te van a cambiar un poquito pero es exactamente lo mismo pero habla habla aquel mexicano que dice donde las arañas dejan su nido cabal el perro cabal ahí sale él sale en un montón o sea es juegazo la verdad a mí no me gusta FIFA yo no soy de FIFA que yo no puedo pagar las vainas así soy pésimo yo pero tal vez fue que yo dejé el fútbol por un lado me gustaba donde estaba Ronald el niño a vos era el que te tenía que mandar un día de estos Ronaldinho le va a escribir a Aaron porque siempre siempre lo lo menciona verdad ya no el fútbol llegó hasta Ronaldinho después de Ronaldinho no existe el fútbol cabal algún día Ronaldinho va a escuchar eso holi solis tendremos algunos comentarios todavía antes de cerrar ahorita vamos a ver cuáles tenemos vaya que me recordaste antes de que nos vayamos hay que quitarle el micrófono mucha hora ya nos dijo antes de cerrar ya nos manda ustedes ya basta la dueña ya está tomando posesión yo creo que en el siguiente programa alguna cámara la tendría que enfocar a ella fíjense me parece aquí voy a poner el teléfono dice vamos a ver Mari Carmen dice increíble cuánto saben ustedes de zombies y yo ni en cuenta no me gustan las películas ni nada relacionado a ese tema lo que sí es que hay muchos zombies por ahí caminando en la calle mirando el celular y que y no se parecen y no se percatan de su entorno a mí me gustan los enlotes locos solo cocidos o asados asaditos con limón tendremos que invitar a un celote si nuestra amiga Cedric dice mis comentarios desaparecen es que yo creo que a Cedric ya lo tienen vigilado es que él clavea a ustedes él clavea él cuando comenta a veces clavea entonces yo creo que que ya a nivel redes sociales lo tienen así como como se dice flageado cabal ya lo tienen visto cabal esos fueron los últimos comentarios de la semana muchísimas gracias yo quería preguntar plantas versus zombies hablando de zombies es un buen juego ¿por dónde por dónde queda? ese es un juego fue juego de móvil fue juego para para el teléfono al principio se jugaba en el teléfono y en la tablet me recuerdo es lo mismo ajá teléfono o tablet y en el teléfono ¿quién no jugó la culebrita mucha? ese era un vicio ¿quién en la compu no jugó solitario? sí la teri sí plantas versus zombies o aquella cosa que se reventaban minas no me acuerdo el buscaminas buscaminas buenísimo pues fíjense que yo el otro día que estaba va a comentar que qué tenían que ver los zombies con los elotes locos pues el juego de plantas versus zombies se tiene que ver porque ahí hay unas plantas que se defienden de los zombies y salen unos elotes ¿verdad? salen unos elotíos también tirando maicito fíjense que yo yo no sé nada de videojuegos pero lo poco que sé de videojuegos yo lo aprendí de un niño a quien yo cuidé yo cuidé no sé si tres o cuatro años tal vez a un niñito a quien le gustaban mucho los videojuegos y sus papás le permitían los papás le dejaban jugar el videojuego los días viernes cuando ya había pues terminado la semana escolar y él pues ya no tenía tareas y todo y tenía su tiempo para videojuegos y él disfrutaba él amaba los viernes porque era su momento de videojuegos entonces el chico era bien disciplinado entonces como como yo lo cuidaba pues yo tenía que aprender un poco de videojuegos porque pobrecito él tenía que jugar con alguien y él me enseñaba y se esforzaba a enseñarme y entonces lo que yo aprendí de videojuegos lo aprendí de él entonces aprovecho para enviarle un saludo Uriol yo no sé qué videojuegos estás jugando ahora cuál es tu afición si todavía te gustan Star Wars si todavía te gustan Plantas vs Zombies cuál es tu afición ahora en cuanto a videojuegos pues desde aquí te mandamos un saludo con mucho cariño puedes escribir y yo con gusto te puedo ayudar excelente ya debe andar a nivel de Twitch y esas cosas yo creería que sí de repente hasta tiene su canal también que nos cuente habría que preguntarle ajá que nos cuente y ahí lo ponemos aquí también muchacho y el Tetris a la gran juego más hijo de su madre también es que aparte hay este montón de aplicaciones de jueguitos porque yo me acuerdo también aquel el Candy Crush ala ese juego ese sí de verdad qué vicio y no te acordás que Facebook sacó su Farmville pues que era su juego de granjita que yo me recuerdo que la Liki llegaba que ya pasé vigilando tu no sé qué que ya vi no sé qué y que pasaba otro ah yo le eché ojo a tu granjita y la gran diabla ah y podías ir a las granjas de las otras gentes ajá interesante en Facebook nunca tuve eso yo de Facebook nunca he bajado ninguno de los juegos Tetris fue tan popular tan popular que está en el imaginario colectivo hay un edificio ahí en el al final del Boulevard Los Plóseres hay un edificio que tiene los dibujos el largo ajá el otro el que parece perrito todo tiene esas babosas y dice uno ese edificio lo he visto en algún lado ese edificio lo he visto en algún lado sí y es que Tetris en realidad también es que lo que yo te digo los juegos son tan jodidos porque puede que hoy no te gusten pero de aquí a cuatro años esa vaina va a ser un boom porque al principio Tetris no fue tan bueno un año después esa vaina se fue para el suelo ¿verdad? y como los empezaron a vender masivamente en las paradas de los buses en la 18 en el amate y en todos lados y barato encima y barato sí y yo creo que todos indistintemente de que nos guste o no nos guste creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado enganchados a un videojuego yo creo que te das cuenta que fuiste bueno con Tetris cuando tenés que mover la habitación y te cuadran los muebles si no te acuerdas de que no jugaste Tetris buenísimo o eras malo cabal te digo ahí no entonces sí y yo sí yo me quiero despedir solo para decirles a todos que los videojuegos no son malos o sea no es que sean malos solo es la forma en la que se educan a los hijos para jugar puede que jueguen el juego más violento que existe puede ser Mortal Kombat puede ser GTA que es uno de los videojuegos también que te puede robar carros matar gente es un relajo ese juego que si estás acompañando a tu hijo en cualquier momento no importa que juegue lo que juegue siempre que el papá esté a la mano de él cuando tenga algún problema porque cuando los videojuegos se convierten en tu salida ahí es donde empieza el problema los videojuegos tienen que ser la distracción del día para sentirte a gusto y se acabó no para distraerte de sentimientos no para distraerte de molestias porque entonces ahí generas otros problemas que no deben de ser entonces no se preocupe si ven a sus hijos jugando si es mucho tiempo sí por supuesto que va a hacer algo pero si está jugando déjenlo porque siempre más de algo se aprende hay juegos de historia hay juegos de guerras hay juegos de carros hay juegos de fútbol hay juegos de deportes hay miles de juegos o sea no quiere decir que porque este chatillo está jugando esto es violento no tal vez es violento porque tiene algún problema y no le has puesto atención simple así que sí a ver si te contratan así que sí muchísimas gracias entonces Vita Rodolfo muchas gracias por acompañarme en mi tema pues no en este amor felicidades Aaron estaba alegre el tema yo no yo pensé que me iba a aburrir aquí sentado casi no ha dado tiempo cabal sí porque no terminamos ni siquiera de las generaciones nuevas de todo lo que lleva esto porque hasta los sí hasta los juegos de los juegos en los que ahora el público participa diseñando el juego exactamente hay plataformas en las que los jugadores pueden diseñar el juego e incluirlo en la plataforma y bueno este es un episodio sin fin y que igual más adelante podemos armar otro cabal cabal tal vez no tiene problemas esta vez se acuerdan que el sábado ha hecho fada ahí se acuerdan que el sábado ha hecho fada sí la semana pasada estuvo buenísima la de la demolición la odisea del ingeniero buenísima la vaina de veras así que sí muchísimas gracias y desde el país de la eterna primavera muchísimas gracias hasta la vista adiós adiós calidad pero con tiempo les hubiera quedado mejor perdón ¡Gracias por ver!